¡En los Reyes de la Oclao! ¡Los pasados! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡En los Vivares! ¡Presentados! ¡Auemi! ¡Sí! 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 ¡No están los bebidos, los que van a decir! ¡Y el tiempo, no han veido lo que van a decir los bebidos, los bebidos, los bebidos ¡Onen! ¡Eso! ¡Aparce! ¡Sí! ¡Se Hejtá, ese norte, compadre! ¡Eso! ¡Vamos juntos! ¡Viva la Navidad! ¡No se escucha! ¡Que viva la Navidad! ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 venous ¡Aire! Así es como toca los reyes de gancho ¡Los que aprenden! ¡Sí! 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 ¡Bonito! ¡Tenemos la botita de la botita! ¡Eso! ¡Tenemos la botita de 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 la botita ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hasta mañana, compadritos! ¡Estamos en la etapa culminante! ¡Vamos arriba! ¡De parte de los reyes del otro! ¡Nacimos gracias a Dios! ¡Y serás con los próximos futuros de los nuestros! ¡Sí, sí, 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 sí!